Muy buenas, mi nombre es Silvia García Deves, soy personal docente investigador en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, concretamente en el Centro de Lleida, en colaboración con la Universitat de Lleida. Formo parte del Grupo de Investigación de Cubiaz, didáctica de la actividad física para la educación, la cultura y el bienestar. En esta ocasión se ha elegido el nodo de Educación, Pedagogía y Docencia para la siguiente comunicación, concretamente en la Sala 10 de Otras Líneas de Trabajo. Esta comunicación está bajo el título de la percusión corporal en la formación inicial del profesorado de Educación Física, satisfacción y o frustración de las necesidades psicológicas básicas de los estudiantes universitarios. Uno de los motivos por los cuales ha considerado esta comunicación en Educación, Pedagogía y Docencia es porque se contextualiza en el Currículum de Enseñamiento de Cataluña, concretamente en la etapa de Educación Secundaria y en Educación Física. Pueden ver el anexo del Decreto 187 barra 2015 del 25 de agosto, donde la Educación Física se divide en cuatro dimensiones. La Actividad Física Saludable, Deporte, Actividad Física y Tiempo Libre, Expresión y Comunicación Corporal. Es en esta última donde vamos a centrar este estudio, ya que parece ser que según algunas investigaciones, tan solo del 9 al 27% del profesorado está impartiendo los contenidos de expresión corporal. Para ello profundizaremos un poquito más en la opinión del profesorado de Educación Física, teniendo evidencias científicas de que creen que tienen poca experiencia vinculada con la expresión corporal, así como que la formación inicial ha sido poca y la formación permanente escasa o poco atractiva. Aún así sabemos que existen cursos de formación continuada vinculada con la expresión corporal y más específicamente en percusión corporal. Entendemos la percusión corporal como los sonidos del cuerpo producidos por palmas, golpes, pisadas y voces, como una combinación rítmica entre música y danza según palacios. Existen evidencias científicas de que la utilización y práctica de actividades rítmicas con percusión corporal producen unos beneficios a nivel cognitivo-motriz, psiconeuromotor y socioemocional entre otros. También se conoce que es una buena herramienta para el desarrollo de las habilidades sociales, las capacidades coordinativas, la música y el ritmo. Volviendo nuevamente a esa opinión del profesorado, que quizás crea que no está capacitado para impartir este contenido de expresión corporal, estudiaremos pues si existe alguna evidencia de que la percusión corporal está presente en las guías docentes de los grados de actividad física y del deporte. Se conoce, gracias a la tesis de Dr. Hill, que la percusión corporal se presenta de manera explícita en la Universidad de Las Palmas y en Madrid. También sabemos que está en Alicante, en Terras del Ebre y en Lleida. Por otro lado, desde el grupo de investigación de Cubiaf, algunas de sus investigaciones se centran en la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan. En este estudio se ha creído conveniente conocer un poquito más sobre la miniteoría de las necesidades psicológicas básicas, donde parece ser que satisfacer la autonomía, la competencia y la relación dan lugar al bienestar. Por tanto, los objetivos de este estudio son diseñar y aplicar actividades rítmicas con percusión corporal para la percepción temporal y exploración expresiva del tiempo, dentro de la materia de expresión corporal en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el INEV de Lleida. Analizar si esta propuesta pedagógica satisface o frustra las necesidades psicológicas básicas de los practicantes y averiguar qué conocimientos previos tienen respecto a la percusión corporal, si tienen interés por ella y su opinión respecto a utilizarla como un contenido de expresión corporal. En cuanto a la muestra y selección de participantes es no probabilística, ya que la población son los estudiantes de primer curso de grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que están cursando la materia de expresión corporal y danza en el Instituto Nacional de Educación Física de Lleida durante el curso 2018-2019. Finalmente participaron 110 estudiantes con un rango de edad entre 18 y 34 años. La intervención se programó para el tema 10 de la percepción temporal a la exploración expresiva del tiempo como ritmo interno y externo. En cuanto a la intervención, comentar que la sesión de 90 minutos se dividió en tres partes. Una parte inicial con dinámicas del método BAPNE, juegos de presentación. Una segunda parte de desarrollo en la que se integran conceptos musicales a través del movimiento. Algún ejemplo sería como con los pies mantengo la pulsación, el tempo de la actividad, mientras que con las manos reproduzco palmadas, representando la figura negra cuando es una sola palmada, la corchea cuando son dos palmadas por cada pulsación o la semicorchea cuando son cuatro palmadas por cada pulsación. Una vez han integrado las figuras musicales, se propone una partitura básica de tres ochos, es decir, seis compases de cuatro. Esta dinámica se aprende desde sentados en círculo, progresando al enderezarse y hacerlo de pie y después en movimiento en el espacio. Cuando la docente consideró que el grupo había integrado la partitura propuesta, se procedió a la exploración de sonidos a través de los golpeos sobre el cuerpo, consiguiendo así diferentes timbres. Esta propuesta se hizo de manera pregunta-respuesta, donde el docente proponía y el alumnado copiaba. Seguidamente algún estudiante proponía y el resto de alumnado copiaba o imitaba. La última actividad de esta parte principal fue dividir al grupo clase en grupos pequeños, de cuatro a seis personas, de tal modo que ahora fueron los estudiantes quienes replicaron la partitura aprendida proponiendo diferentes timbres. Por tanto, lo que eran palmadas pasaron a ser chasquidos, golpes sobre muslos, percutiendo con los pies sobre el suelo, en mejilla, palmadas entre compañeros, etc. Finalmente, antes del cierre, se mostró a sus compañeros y se procedió a responder el cuestionario. Por tanto, el instrumento de recogida de datos de esta investigación es el cuestionario Basic Psychological Need, Satisfaction and Frustration Scale, concretamente el de Educación Física. Este cuestionario está conformado por 24 ítems, de los cuales 8 hacen referencia a la autonomía, 8 a la relación y 8 a la competencia. Del mismo modo, esos 8 se dividen en 4 para la satisfacción y en 4 para la frustración. En cuanto a las respuestas, se presentan en escala de Likert del 1 al 5, donde 1 es estar totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Algún ejemplo puede ser en el ítem 1, donde si respondo 5, he sentido que las actividades realizadas eran las que realmente quería hacer, estaría respondiendo a que la actividad propuesta y realizada satisface mi necesidad de autonomía. Sin embargo, si respondo 5 en el ítem 14, donde dice me he sentido presionado o presionada a hacer muchas de las actividades y ejercicios, correspondería a que me he sentido frustrada durante esa actividad respecto a la autonomía. Este cuestionario se administró al finalizar la sesión, su participación fue voluntaria y se entregó de manera anónima, los datos registrados se pasaron a Excel y se trabajaron con Excel y SPSS, calculando la media y desviación estándar. En cuanto a los resultados, se puede observar como la media, que hace referencia a la satisfacción en la autonomía, así como en la competencia, casi adquieren valores de 4, mientras que la desatisfacción en cuanto a la relación supera el valor de 4, recordando que el valor máximo es 5. Al observar los resultados de la media de cada uno de los ítems de manera aislada, se observa como en los ítems 3, 9, 11, 15, 17, 19 y 21 están por encima de 4. Todos ellos hacen referencia a satisfacer las necesidades psicológicas básicas, observando pues que 7 de los 12 ítems que hacen referencia a la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas han conseguido valores altos por encima de 4. Como resultados a los otros objetivos de la investigación, se puede decir que casi un 51% de los estudiantes conocía la percusión corporal a través de la educación primaria o las actividades extraescolares. Parece ser que un 26% de ellos lo habían conocido en la educación secundaria. Un 87% dice que quiere saber más sobre la percusión corporal y casi un 93% de ellos confirman que la percusión corporal puede ser un contenido para proponer en expresión corporal en las clases de educación física. A modo de discusión podemos decir que satisfacer la autonomía, la relación y la competencia nutren la funcionalidad óptima del ser humano. Por tanto, al conseguir 7 de los 12 ítems que hacen referencia a la satisfacción por encima de 4, se consigue una media total de 3.7 sobre 5, pudiendo afirmar que la percepción de estos estudiantes ha sido satisfactoria y, por tanto, positiva. Por otro lado, podríamos decir que esta satisfacción viene dada porque la docente en la propuesta pedagógica utilizó un lenguaje positivo en todo momento, preparó progresiones razonables y organizó dinámicas para la elección por parte del alumnado. Coincidiendo, pues, con algunas de las estrategias que Moreno y Martínez proponen para satisfacer estas necesidades psicológicas básicas. También podría deberse a que, según Schaeffer y Matne, el tan solo mero hecho de percutirse produce placer. O bien podría ser porque la sesión se inició con propuestas y dinámicas del método BAMNE que promueven el desarrollo de las relaciones sociales, creando vínculos sólidos entre los miembros. O también porque las propuestas eran actividades cooperativas. O quizás por el tipo de organización que se trabajó en círculo, ya que parece ser que esta forma puede favorecer la relación y produce empatía dentro del grupo. También se conoce por otros estudios que la utilización de la percusión corporal es una fuente de motivación para el profesorado y un reto para los propios alumnos. Según el estudio de García Sijóven, los docentes que en su momento realizaron una formación específica de percusión corporal mostraron un interés generalizado por saber más al respecto y reconocieron además la carga emocional positiva que generan estas propuestas. Por tanto, podemos concluir que se diseñaron y aplicaron actividades rítmicas con percusión corporal en un momento de la formación inicial de quizás futuros docentes. Que además se analizó esa propuesta pedagógica en relación a las necesidades psicológicas básicas y parece ser que la percepción del alumnado ha sido mayoritariamente satisfactorio. Y se averiguó que el alumnado llegaba a la universidad con experiencias relacionadas con la percusión corporal tanto en la etapa educativa de primaria como en la de secundaria o en actividades extraacadémicas. Del mismo modo, se supo que tiene interés por la percusión corporal y que casi el 100% de ellos consideran que la percusión corporal podría implementarse en las clases de educación física como contenido de expresión corporal. Se cree entonces que el estudiante del grado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte ha vivido una experiencia que genera bienestar en su formación inicial vinculada con la expresión corporal. Por tanto, quizás como nueva hipótesis, podrían sentirse más motivados para proponerla en mayor medida y en mayor calidad en sus prácticas físicas. Consiguiendo así aumentar ese dato que se ha dado en el inicio donde tan solo del 9 al 27% del profesorado considera que imparte todos los contenidos referentes a la expresión corporal. Cabe decir que existen limitaciones en este estudio. Por ejemplo, el cuestionario utilizado se validó en una población más joven, es decir, en educación secundaria, mientras que este estudio se ha producido en estudiantes universitarios. Por otro lado, se ha analizado tan solo una sesión de percusión corporal. Por tanto, esta respuesta podría dar lugar a esbozar una idea de lo que puede generar esta propuesta pedagógica específica de percusión corporal. O más bien, tan solo nos da una aproximación de lo que piensa y siente el estudiantado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte respecto a la percusión corporal. Como futuras acciones, se tratará de implementar y analizar toda una unidad didáctica con el fin de conocer el impacto que puede tener la percusión corporal. Muchas gracias por su atención. Le dejamos nuestro contacto para cualquier duda o sugerencia, así como en las redes sociales por si quisiera seguir nuestras investigaciones e intervenciones. Gracias. 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 Gracias.